Vámonos con todo guapuras Guapuras Alguien me empujó, ¿qué les pasa? Hola dudes Nos dieron 8 balas Nada más, es que no sé cuánto daño Haga dudes, es la primera vez Que lo utilizo en el crisol Bueno esta cosa se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llamará? A ver, se disparará de uno así ¡Llevas la ventaja de zonas controladas! ¡Órale! Ok, no, ya, creo que ya desperdicié Todas las balas a la Verge No sé si ponerme a disparar a lo tonto O no sé si Quedarme y disparar de uno por uno Y asegurarme de darlos a la cabeza ¡Changos, hermanos! Es que son bien poquitas balas Yo no sabía que te dan tan poquitas Ok Gracias Oh, mira Ok Ok, agarré amo Muy bien, a recarga Tenemos 10 balotas Me siento rico ya Ok, vamos a aventar una granada Ahí A ver si podemos hacer daño antes de disparar A esta cuchara Ok No sé si hacer daño primero con el arco o primero con la pistola Ese es el problema Porque solo es una bala, entonces pues Bueno, a ver, creo que salió alguien allá A ver, ¿dónde? Ahí Nice Oh, muy bien Sí funcionó A ver, no me lo hago Hijo de toda tu pe... Ay, esa estuvo chida Yo no sabía que iba a funcionar así Y qué bueno que sí funcionó Creo que podemos ir... Por allá No sé si trabaja una buena escuadra Ay, muy bien Tengo mucha fuerza Tengo mucha fuerza, ¿está bien? Hártate Oh Ok Oh, bueno Híjole, ni siquiera le di Oh, al menos me voy a agarrar mi amo Ok, nos dieron 11 balas No, quítate Quítate, ni se te ocurra Bueno, a ver Allá está mi alma Ok Bueno, ahí va a salir Ok, mira Así son 3 balas en la cabeza Ahí sale alguien Bueno, ahí va a sentar Esa granada Ok Bueno, aquí lo esperamos Oh, changa Ah, buena Oh, changos No, espérame Espérame, espérame Ahí salió algo Ah, ese no es el Hadouken Esa es la bolita de Mario Principalmente tenía mis dudas por el amo Pero Oh my goodness El predecesor Un capítulo nuevo Para una leyenda antigua Esta pistola tiene Una ventaja intrínseca Que se llama Punto final Pistolas enormes Con munición de alto calibre Y alcance aumentado Dispara de forma automática Con mayor cadencia de disparo Inflige mayor daño de precisión A los objetivos Sin escudo Ah, ok Ya sé por qué puedes matarlos De tres tiros a la cabeza Muy, muy bien Esta cosa Está bien extraña Es como un sniper Pistola ¿Eh? Lo extraño Es que funciona Con munición especial Ah, ahí en la cabezota No, no, no No le juegues No le juegues No le juegues Vamos a ir Vamos a inventar una granada al azar ahí Y... Y... Y esa fue una muy mala granada al azar Aunque... De hecho si fue al azar No es mala buena ¿Eh? Que sí Ah, buena team ¿Qué creen que salió? ¡Este güey! ¡Oh! Sí, salió Gracias, chiquen Ay, no tengo amo Ok Mira, aquí hay amo No, no hay Como quiera recargas, güey Que recargas Vámonos Cinco hadas Ok Este güey viene por mí Ah, brrro Ah, brrro Spicy Hadouken Ah, que no es Hadouken Ok, ok Vete No manches ¿Por dónde? Es que hubiera puchado a mí Pero ahí, mira Ahí sale este güey Ándele Ah, bueno Ese chiquen Ese chiquen Bueno, aquí creo que viene bien enfrente ¿Qué es el chiquen mí? Ok Oh, no Aquí hay amo Ay, bendito amo Qué difícil es encontrar Amos, oh, Dios Uf Aquí viene Por acá Vamos a aventar esto Ahí Uf Tenemos dos balitas ¿Va a salir aquí? Es que no sé por dónde salga Oh, sí Salí aquí Hasta se hizo extraño Ay, mamastlan Ese chiquen Me amo Salto y dolen en mi panda Es que se me olvida usar la pistola Porque casi nunca tengo amo Ah, quería hacer una baja en el aire al menos Muy bien No, creo que es mejor darles primero acá Porque les quitas los escudos Y es más fácil darle en el cuerpo Quizá funcione Ay, no, quítate Quítate No, yo no voy a salir Vamos a matar Que está ahí atrás Ah, mira, hay dos Ahí ya salen Creo que saltan por ahí Por ahí Por ahí está bien Muy bien Ok Ah, changas Esa me hubiera gustado también Está fácil de robar Bueno, no he gastado tanto amo Ay, güey Aunque esa puede estar chida Anda Muy bien Por allá Alguien se va a zamar Ay, no, no te creas No te creas No, no Ay, chas, me gasté el amo No, 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 no No, no, no Vámonos No, adiós No Bueno, al menos ya nos van a dar amo Es que sí, un poquito amo Bueno, yo siento que es muy poquito Pero es que con tres balas Puedes hacer una baja, güey Yo pensé que era como con Con cuatro al menos Bueno, a ver, este güey va a capturarme Ah, bueno Gracias Gracias, gracias, guardián Quiero el amo Ah, me tardé La pensé ¿De dónde vendrá el teammate? Pues venía a agarrar el amo, ¿verdad? Pues sí, güey, no mames Bueno, tres balas, güey Date, ¿verdad? Date Es que el amo El gramo El gramo El gramo El amo Ay, mira Aquí viene esto Es que no tengo amo de la pistola, demonios No tengo amo No, 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 no Al fin tengo amo Ok Vamos a hacer Aquí Es que quiero que salgan, demonios Aquí Sal Ok, gracias Muy bien El gran predecesor Y es que No manches Esta se ve bien genial Esta se ve bien bonita Mira Chulada Chulada Pero pues no No voy a gastar 700 de plata para eso, ¿verdad? ¿Cuál es ese arco? Si alguien sale en los comentarios diciendo ¿Cuál es ese arco? Le dan un zapo por no ver todo el video, Axie Me lo regaló Shaxito Como prueba de admiración A mis tremendos huevos Este es un buen mapa Vamos a darle Como lo vimos en el primer segmento Este es un buen mapa Oh no, Raven Oh no, Raven Ah, que bonito me lo batían Qué guapo el wey El enemigo capturó la zona ¡Aaah! ¡Ya, Riga! Los monos Oh, ya tení ¡Holi! Jeje Ahí Ande ¡Ay, wey! Saltó muy bien Ande 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 Oh Conexarga ahí Parecioso Ah, no hombre ¡Holi! ¡Ah, Timmy! ¡Quítate! ¡No! A ver ¿Aquí van a salir? ¿Quién yo? ¡Ay, wey! ¡Me, me, me, me pone! No sé por qué tengo Heavy Pero vámonos de ahí Y no sé ni siquiera Que traiga a la Lachida Ah, de nada Ahí sale ese wey Ya estamos aprendiendo a usarla, papús Es lo chido de quedarse Es lo chido de que todos estemos aquí Oh, no, le jugué al barrio Oye, esa cosa Órale Ya me dieron ganas de usarla Y es que el siguiente video es de esta cosa Creo No sé Deje Allá Muy bien Es que sí es cierto Si haces taps Es más fácil Hacer bajas Bueno, a ver Aquí no sé si salga alguien Que venga por estas cosas ¡Órale! ¡No! ¡Changas! ¡Eh! Quiero el amo Quiero el amo Quítate ¡No! Quiero aquel amo A ver si está Ya está ¡A ver! Ya A ver Allí sale alguien Es que creo que sale alguien por acá Ok Luego Allá ¡Oh! Bueno, está muy herido Bueno, no Vámonos Por ahí Es que Necesito hacerme para atrás Porque ya no puedo hacerles nada con la pistola ¡Oh! ¿Por qué le hiciste ¡Hijaros dash! ¡Oh! No sale este buen ¡Órale! Ok ¡Oh no, 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 no! No, no Ya quiero ir a capturar con mis teammates Para que vean que vamos a ganar ¡Vamos! Ya sale alguien ¡Ay, güey! ¡Oh no! No sé a dónde Pero pues ahí va una bolita de Mario, ¿verdad? Me emocioné tanto que hasta Me supo la boca metal La verdad ¿A quién le damos? ¡Ay! Aquí viene alguien ¡Holi! Y por eso tenemos escuadra ¡Ah! Estaba changas Mira, ya se fue De ser En el prese ¿Sabes? Dije No, ya está Hasta la madre Que me estoy matando con esa cosa Ya me lo voy a poner yo Creo que salen Ya No Ya no voy a salir ¿Qué me has acabado de salir? Esto va a ir ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, no, no! Dije que no Dije que no Dije que no ¡Vámonos para allá! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! ¡Oh, ch**! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! A ver ¿Puede que sale alguien por ahí? ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah, no manches! ¡Ciados! Tranquilos ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dio contigo! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡No te doy! ¡Neta! ¡No! ¡Me te anchore! ¡Quítate! ¡Quítate, Timmy! ¡Babatu! ¡Hace para allá! ¡Hace para allá! ¡Hace para allá! ¡Quítate! ¡Hace para allá! ¡Ándale! ¡Ahí! ¡Qué no te des! ¡Eh! ¡Por ahí! ¡Ah, changos! Yo digo que si sale sale por ahí Y por allá Creo que por ahí sale Le dieron el dedo chiquito Por eso le bajé tanta salud Que en sí no te haga daño Como para perder Como para vendar y no sentir el dolor Quítense, quítense Es que soy súper Digo que si salen, salen medio No puede ser Mira estoy haciendo tibag ¿Y qué nos dieron leíto? Un azul Vamos a hablar de por qué nos quieres cobrar más Por tener esta hermosura y no nos la das Así, ¿verdad que sí? Hablemos de otras cosas ¿Cómo te has sentido hoy? Recuerda que tú eres único Y que tú eres un canal del universo A muchas cosas Siéntete orgulloso de ello Para que te sientas orgulloso Y ya te dejes de mamadas Para que te pongas a quejarte conmigo Bungie, ¿por qué no me diste esta hermosura desde el inicio? Ah, es el Mikel Vea que sí Está en el otro equipo Se va a poner chido esto Quítate, quítate Quítate, quítate Ahora sí sal Ajá, no salió el bar Bueno, aquí creo que sale Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ah, chango Bueno, me falló su melee No, no, no Quítate Vámonos Vámonos Mira, igual es de aquí Ahora sí Ande Ande, ande, ande No es que la amo El amo es un gran problema en esta pistola Se me hace justo que la nerféen de esa manera, obviamente Órale Sí, se me hace justo que la nerféen de esa manera Porque si no estaría mucho muy usado Aunque quién sabe Este es, digo Ah, no sé qué sea Sale Ok ¿Cómo se fue a la cabeza? Ah, no va a salir Por ahí Estás ahí No es cierto Jeje, guay Ah, chango No tengo tu tiempo Ah, no es hadouken Ah, chango Bueno, está bien Ey, aquí es con la Pistola, tonto Toma Jajaja Vamos Ah No Apenas estaba prendiendo Estaría más chida De la que si Que dijeras Ay, pues es el 30 aniversario No quiero su dinero en esta ocasión Pero no te despreciamos Predecesor Blanquita Porque no manches Se los juro que no sabía cómo iba a funcionar en PvP Por eso del amo En PvE A veces se me acababa el amo Y era como de que Qué raro Es poco usual Gastar amo especial En una pistola Pero Órale Y en PvP Híjole Estaba muy genial Está padre Porque necesitas Pues ver Por dónde la vas a usar Porque pues es diferente Es una pistola muy única Se me hace un arma sólida en PvP Y usualmente digo eso Poco, ¿no? Y en PvE Se me hizo un poco extraño Si hace mucho daño Pero no sé O sea, la sentí Rara Pero En el Crisol Wow Me sorprendió En serio me sorprendió Lo malo Es que pues Te la amo Yo digo que si te dan dos balitas más No estaría mal Pero Lo que pasa es que con tres Puedes hacer una baja Entonces te dan una extra Quizá es justo Y quizá tienes que Aprender a utilizar No sé qué haga el catalizador Ni siquiera sé cómo se obtenga Pero pues Esta arma es sólida Así En sí Y tener un catalizador La hace Mucho mejor Entonces Pues gracias Gracias por darnos Un arma completa Y que el catalizador Sea un plus, ¿verdad? El punto es que Esta cosa está bien Preciosa No, no, no Me gustó mucho Se me hace una arma sólida En el Crisol, ¿verdad? Eh Hay que probarla Que sí Y bueno papus Muchas gracias por quedarse Hasta el final En serio Muchísimas gracias Gracias papus Por todo lo que hacen Por el canal Por compartirlo Por darle like Por comentar Por estar conmigo En los directos Por hacer todo lo que hacen Y por Ay, por ser un canal Por ser un canal Del universo papus Gracias por permitirme Hacer lo que amo Y gracias Gracias por todo lo que hacen En serio Nada Entonces que tengan Una excelente tarde Y también Espero veros muy pronto Cuídense mucho Bye Todo el mundo Escucha decir eso Que raro Que raro Si Que raro Que raro